Tal como se dijo en esta plataforma, siguen saliendo los nombres del PRM involucrados en la operación calamar. Una prueba más de que no es Luis Abinader quien está detrás de esto. Y ahora surge el nombre de Sergio Moya, diputado del PRM, a quien cariñosamente en la estructura de Ramón Emilio Jiménez se le conoce o conocía como Goris. Y aquí tenemos que señalar algo sumamente interesante. El PLD ha estado acusando al gobierno de beneficiarse de capitales de sectores oscuros. Ahora, cuando usted me habla a mí de que hay un empresario que está recogiendo dinero de bancas, de apuestas, de lotería, porque se hizo un arqueo para saber cuáles estaban operando de manera legal y cuáles de manera ilegal. Entonces, usted me dice que Donald Guerrero, según dice lo que se ha filtrado, estoy dando la información y la estoy mezclando con la reflexión. Oigan bien, el PLD acusa al PRM de recibir dinero ilícito, fuente de organizaciones oscuras que tienen que ver con la venta de sustancias controladas o ilícitas. Pero ahora lo que sale es que Donald Guerrero era el último beneficiario de una estructura que se encargaba de extorsionar a las bancas de apuestas. Entiéndase, oigan esto, esta estructura hizo una especie de estudio de mercado en el cual determinó y precisó cuáles bancas estaban operando con permisos y cuáles no en el ámbito deportivo, en el ámbito de juegos de azar y también con el tema de las máquinas tragamonedas. A las bancas que estaban operando de manera ilícita o al margen de la ley, se les comenzó a extorsionar y las sumas que se recolectaban andaban por los 37 o 40 millones de pesos mensuales. Hasta ahí va la noticia. Ahora la reflexión. Donald Guerrero, bancas. Señores, aquí es un secreto a voces que una gran parte de esas bancas de apuestas, sobre todo las que están ilegal, aunque no están exentas muchas legales, es una forma, un mecanismo que tienen esos mismos sectores para blanquear su dinero. Por lo tanto, en el momento que usted me dice a mí que Donald Guerrero era el último o el más importante beneficiado en esa estructura del dinero que se le quitaba a esas bancas, pues estamos hablando entonces de que también el PLD, oiga bien, también el PLD recibió dinero de ese mismo sector. ¿O acaso cree usted que Donald Guerrero, en caso de esto ser cierto, se quedaba con ese capital en sus bolsillos y no lo escalaba más arriba para fines políticos? Hay que ser muy ingenuo para pensar que lo que se recolectaba en un año se quedaba en las arcas, ¿no? del flamante ministro de Hacienda. Y esto se conecta con lo que dije al principio, cuando dije, otro miembro más del PRM. Señores, estas operaciones, sobre todo esta, conectan a ambos partidos. Una vez más queda en evidencia que es imposible que Luis Abinader esté detrás de esto porque no le conviene, porque es un elemento de poder que muy pronto va a lanzar su reelección y que necesita que la gente que está en torno a él asuma que será debidamente protegida por el poder que él tiene en sus manos. Lo que le ocurrió, o el conflicto, Lisandro Macarrulla, Luis Abinader, fue una desgracia. Fue una tragedia que simplemente no debió ocurrir. Luis Abinader, créanme, nunca calculó todo esto en el momento que nombró a Jenny Berenice y Wilson Camacho los Gemelos Fantásticos. Pero se está dejando ver la cabeza del auténtico autor conceptual de todo esto, que ni siquiera es Leonel Fernández. Se está diciendo, y digo esto también porque se está diciendo que fue Leonel quien le sugirió a Luis Abinader que nombrara a Jenny Berenice como procuradora adjunta. En el PLD hay muchos que entienden eso y que al final del día Luis Abinader cayó en una trampa de Leonel Fernández. Yo no dudo que en otro contexto, en otra situación, en otro ámbito, Luis Abinader en efecto haya caído en una trampa de Leonel. Pero aquí lo que tenemos es que de la única trampa que Luis Abinader fue víctima, fue de la trampa del populismo, de la trampa de la demagogia. Y agarró, guiado por eso, él mismo se clavó la daga. No solo nombrando a Jenny Berenice, sino nombrándola el mismo día, a la misma hora, en el mismo espacio-tiempo que nombró a la procuradora Miren Germán. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Yo se lo voy a decir ahora mismo. Más nombres del PRM, aparte de este, involucrados en la Operación Calamar. Ya Pedro Casal dijo otro nombre ahí, ya van dos. Pero vendrán más nombres, óigame bien, más nombres del PRM vinculado a la Operación Calamar. Lo que estoy viendo, adelantándome, es que este asunto de la justicia independiente va a corralar totalmente al sistema de partidos políticos en República Dominicana. Y pueden ocurrir dos cosas. La destrucción total del actual orden político vigente, o que en medio de ese proceso de erosión de los que ya están, surja algo nuevo, surja algo diferente. Una de dos. No veo término medio en este asunto. Solo una de las dos que les acabo de describir. Mientras tanto, un diputado del PRM. Dice la prensa local, fruto de la filtración del expediente, del interrogatorio más bien, del interrogatorio como tal. Sergio Moya, diputado del PRM, supuestamente bailando en esa estructura. Y yo digo que faltan más nombres por salir. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo, con los medicamentos a un 20% de descuento y tienes una farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon invirtiendo solo 20 pesos. Puedes con solo pegar cuatro números, llevarte 25 millones. Es el agarra 4 de Lotedon. Nuevos proyectos en Resorte Media, Cine Pendiente y La Quinta Pata. Vamos ahora a disfrutar de un capítulo de Cine Pendiente, pero les recuerdo que pueden suscribirse en La Quinta Pata justo ahora entrando encima de este link que dejo en mi dedo. Pueden entrar a La Quinta Pata y suscribirse. Vamos a estar compartiendo con ustedes capítulos tanto de La Quinta Pata como de Cine Pendiente en diversos comentarios de acá de Impolíticamente Correcto, el otro canal donde se cae el show de Radar. En fin, entren y suscríbanse en ambos canales. Continuamos creciendo. Gracias a todos ustedes. A mí me parece que el éxito de esta franquicia de John Wick radica en el hecho de que combino esas dos cosas. O sea, toma parte de lo típico de estas películas de acción. Todos los códigos, cheque. Pero se burla también. Es deliberadamente películas que son un impérbole de la acción y lo que importa es eso que está pasando ahí. Y usted tiene que entregarse a ese tipo de trama o negarse. Si usted no entre en esa, pues será la película más horrible de la historia. Es un ritmo que te permite estar pendiente de lo que está pasando en todo el tiempo y tú no sientes que tú estás viendo una película de casi tres horas. Ellos han creado como todo un mundo alrededor de ese personaje donde hay como una estructura a la que él pertenece como sicario. Y hay una serie de reglas que los sicarios tienen que cumplir y se rigen por un código. Y si tú violas ese código pasa esto. Y si tú violas tal regla pasa tal cosa. Entonces ellos se agarran de ese tipo de narrativa para poder crear un mundo alrededor de esta persona. Con esta John Wick 4 podemos confirmar que usted a boca llena puede decir me encanta John Wick. Me encanta esta película. Es muy buena. Y ya vamos a olvidarnos de los placeres culposos. A usted le puede gustar Tarantino. Le puede gustar Tarkovsky. Y por qué no John Wick. La saga. Y por qué no. La número 4 que es la mejor de todas. Estamos aquí para comentarla. Para desmenuzarla. Dayana Costa. ¿Qué usted piensa de John Wick 4? Es increíble porque hemos visto dos películas que nos han gustado consecutivamente. ¿Cómo hemos cambiado? ¡Wow! El público estará estupefato. Dirá, Dios mío, ¿qué le habrá pasado a esta gente? Hasta yo. Yo creo que el ir al cine sin ningún tipo de expectativa también ayuda mucho. Cero expectativa. O sea, más uno que tiene que, por el deber, ¿no? Y yo dije, bueno, dos horas cuarenta y nueve minutos. Tú sabes. Es larga. Que sea lo que Dios quiera. Que pase lo que vaya a pasar. Pero fue Spielberg que la dirigió. Dos horas cuarenta y nueve minutos. Es correcto. Sí, señor. Producida por Belatar. Y ustedes creen, y ustedes creen que uno se asusta. Yo dije, el diablo, tres horas. Sí, tres horas. De hecho, para grabar el capítulo de hoy tuvimos problemas porque era un compromiso muy grande. O sea, tres horas. Pero tenemos que grabar. Pero ¿y a qué hora es que lo vamos a hacer? Bueno, la verdad, señora, es que pasó el asunto muy, muy fluido. Y hablando un poco de la estructura de esta película, pues la primera parte pasa muy bien. Digamos que es las cosas de la película de acción, nada, digamos, fuera de lo común, de lo normal. Para mí la película, cuando se mete en su salsa de verdad, es cuando pasa de la primera hora. Que va muy bien la primera hora. Pero cuando llega, digamos, Alemania, de Alemania en adelante, y cuando se parquea de alguna forma en París, ahí es que la cosa no te suelta. Es una cosa impresionante. Pocos diálogos, en serio. Pocos diálogos, muy pocos diálogos y acción. Patá, trompá, hombre por los aires. Para mí, a mí me gusta la honestidad. A mí me gusta la cosa sencilla, sin pretensiones. Esta película va al grano. Tue golpe, tue golpe, tue golpe. Eso es una épica de acción. Hay una especie de santísima trinidad de la acción del cine norteamericano. La constituyen David Leitch, Sam Hargrave y Chad Stahelsky. Esa terna. Ellos vienen del tema de los dobles de riesgo, las escenas de acción. Y al mismo tiempo son amantes del cine. Y poco a poco se han ido involucrando en la dirección, en la producción, en la realización por ellos mismos. Y han creado una especie de género con esta película de John Wick. Que es una saga que está incluso desbancando a estas grandes producciones de superhéroes, de Marvel y demás. Porque ellos traen este tema que, bueno, en Hollywood lo implementó Jackie Chan. El tema de que la misma estrella es el que se derrica por una barranca, metió en un carro y él mismo que se tira en un motor por una cuestión. Sobre todo derricarse. Y se entra con los dobles. El mismo actor es que hace las escenas. O sea, no usa doble para eso. Exactamente. Entonces eso le da un aire diferente a la película. Porque generalmente cuando hay un doble de riesgo, tú tienes que hacer un corte para que no se le vea la cara. Pero esto permite hacer nuevas configuraciones visuales para las películas. Porque tú no tienes que hacer cortes. Se puede ver la cara porque tú sabes que es Keanu Reeves que está haciendo la escena. Lo mismo está haciendo Tom Cruise con su Misión Imposible. Claro. Y le han dado un nuevo giro a las películas de acción. Aparte de que estos tipos son cinéfilos. Por ejemplo, David Leitch es el director de Atomic Blonde. Oh, ya. Que es una película que tiene las mejores secuencias de pelea en la historia del cine. Deben ser las de Atomic Blonde. La protagonista usó doble ahí, ¿no? Ella misma hizo todas las escenas. Charlize Theron. Charlize Theron. Por eso pudieron hacer esos planos secuencias. Exacto. Hacen unos planos secuencias. Hay cortes, pero no son cortes para cambiar de personaje, sino para darle fluidez a las escenas. Cortes muy sutiles y que por el momento te da a pensar que el plano secuencia es completísimo. Que continúa. Exacto. Son unos cortes sutiles. Entra en una oscuridad y sale de nuevo y ya hay un corte, pero es para poder rearmar la escena. O sea, ¿tú crees que ellos lo que han aportado, parte de las cosas que han aportado al género, es eso, esos planos secuencias de acción de este tipo de películas? Sí, yo creo que eso de lo técnico es una delicia. Le ha dado autenticidad o verosimilitud dentro del mismo mundo que lo plantean, porque ante tanto a CGI, toda esa imagen que se genera por computadora, que se produce en el post, hay algo de lo artesanal de ese cine de acción. Tú sabes, ese cine que, bueno, Jackie Chan, ese gente, no, no, yo tiro mi pata, ¿cuántas? ¿Cuántas? ¿Qué tú quieres que yo te tire por minuto? No, yo lo hago. Le brinda a la experiencia del visionado de antaño que uno puede, qué sé yo, creérselo más. Le da como esa, es muy auténtico todo. Y no es que usted se pueda identificar con ellos, porque nadie se puede identificar con John Wick. Pero, ¿tú me entiendes? Creo que para el mundo que vivimos, sobre todo el mundo de acción, y de quiénes son los que ponen las reglas del juego actualmente en ese sentido, que es la película de superhéroes, es refrescante tener un personaje que se apoya eminentemente en muchas referencias del mismo cine que promueve. En esta película, tú tienes referencia del western, tú tienes referencia de otras películas parecidas a John Wick, o sea, la coreografía de peleas llevada a su máxima expresión, de cosas que tú viendo la película, yo pensaba, pero ¿cómo? Como en la rotonda del arco del triunfo, él está ahí peleando con la gente, y cada círculo de carro es un anillo de gente que él tiene que evitar para, o sea, yo no entiendo cómo es que hacen esa cosa, pero es un ritmo que te permite estar pendiente de lo que está pasando en todo el tiempo, y tú no sientes que tú estás viendo una película de casi tres horas. Pero hay una cosa, ellos utilizan las herramientas digitales en sus películas, aparte de que también lo combinan con lo artesanal. No, obviamente, obviamente que ello tiene efectos especiales, pero que no es solamente eso. Sí, no te atosigan. No, no es solamente eso. Inclusive, prescinden de los diálogos, prescinden de muchos bla, bla, bla. Ahí lo que se va a... No hay drama, no hay drama. Tiene su drama, pero lo que importa es que él logre la meta que le entregaron. Si es recatar a fulano, si es matar a fulano, él lo que va a hacer es eso. Poco importa lo que piense de la vida. La familia, como rápido y furioso. Ay, no, nada de eso. No, no, nada de eso. No tiene un mensaje. No tiene un mensaje. ¿Qué mensaje es lo que es un tigre que da pata voladora? Ahora hay un tigre que se ve bien en ese traje negro también, que es importante resaltarlo eso. Y tiene algo, quizás, yo no sé si ellos en algún momento lo habrán expresado, pero deben tener alguna influencia tarantinesca, porque ellos plantean la violencia tal cual. Y la película va al grano. Esto es piña de principio a fin. No se guarda nada. El problema es que si hablamos de influencia tarantinesca, hablamos entonces de todas las influencias. Tarantines es un fanboy. Entonces, como es un fanboy, está influido de cualquier cosa y de todas cosas, a vida y por haber. Bueno, señores, nosotros somos independientes. Edwin Cruz, Dayana Costa, José Aquino y José Maracayo. Les invitamos a que compartan el video, se suscriban, y estén pendientes a nuestros próximos cortes o capítulos. ¿Cómo se dice esto aquí? Cortes, cortes. Y nosotros también. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con un amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo, y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!